Buenos días para todos. Nosotros venimos trabajando hace varios años lo que es el curso de cuidadores domiciliarios. En ese contexto, Belville fue una localidad capacitadora en el año 2014 y este año nuestra ministra, Carolina Stanley, ha lanzado lo que es el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios. Este registro lo que busca es acreditar la formación. Por lo tanto, venimos hoy a Belville, como vamos a otras localidades de la provincia, a inscribir a las cuidadoras formadas en este Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios. Como les decía, acredita la formación, entonces cualquier familia que esté requiriendo de cuidado de un cuidador formado va a poder acceder a esta página, va a poder tener los datos, donde nosotros garantizamos que estas personas que están encriptas han pasado por un proceso de formación. Estas personas están capacitadas en cuidado de personas, puntualmente personas mayores o personas con discapacidad. Ellos pueden trabajar en el rol de cuidador domiciliario, que no es, se difiere de lo que es un enfermero, de lo que es un acompañante terapéutico. El cuidador domiciliario acompaña en lo que son las actividades de la vida diaria. Digamos, si una persona mayor requiere de un acompañamiento a una fisioterapia, a una quimioterapia, o requiere de una medicación puntual que debe tomar, el cuidador acompañará todo ese proceso de la toma de la medicación, de los ejercicios que, digamos, que diagnostique el fisioterapeuta o que indique el fisioterapeuta, acompaña la quimioterapia si es necesario, acompaña a caminar, acompaña en el desarrollo de esa persona en el vivir diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!